Nuestro panel toma la palabra, Carlos. A lo largo de los años y desde 1989 en esta parte en particular, todos los candidatos que han ido asumiendo la presidencia de la República siempre dijeron que la educación iba a ser una causa nacional. Con los resultados del SNEP conocidos hace poco tiempo, la realidad desnuda, cuánta mentira nos dijeron a lo largo de estos años. Y en todo sentido, en infraestructura, en conocimiento, en la formación de los docentes, en el uso de la tecnología. Usted, señor Mario Audo Benítez, habla de que debe ser una causa nacional. Mucho partidismo hay en la educación y que hace que esto se convierta en una causa político partidaria, en una causa nacional. ¿Cómo usted va a desmontar toda esa estructura partidaria que es uno de los factores fundamentales del atraso y la inequidad en materia de educación? Al convertirla en causa nacional, Carlos, se va a involucrar la sociedad civil. Hoy tenemos ejemplos. Hace poco visité una escuela en Tevicuario, departamento de Guairá, donde la escuela está padrinada por la azucarera paraguaya. Ahí donde uno ve realmente cómo cuando la sociedad civil se involucra, se pueden hacer esfuerzos compartidos y cuando hay esfuerzos compartidos hay controles mutuos. Yo creo en el respeto a la carrera, creo y estoy convencido de que el futuro es de los países que mejor educan a sus hijos. Y yo sé, porque yo reitero en todos las posibilidades que tengo comunicarme con la gente de que este es un tema reiterativo y casi obligatorio y protocolar de todo candidato, pero nosotros vamos a dejar un legado en el compromiso con el futuro de la nación que transversalmente depende de la educación. Le pregunto al señor Mario Abdo Benítez, ¿cuáles serían esas primeras señales para que podamos creer que efectivamente se va a despartidizar la educación pública en Paraguay y no solamente la influencia de los partidos políticos sino también de las religiones para poder garantizar una educación laica de calidad en Paraguay? Y reitero, Menchi, nosotros consideramos y vamos a abrir el debate y la participación de todos los sectores en la construcción de las políticas educativas del futuro. El sector público solo, y acá no tenemos que mentir, no va a tener la fuerza presupuestaria para generar el impacto que tiene que generar para aprovechar este bono demográfico que tiene hoy el Paraguay. Este bono demográfico es una oportunidad única de jóvenes que están en el momento de producir y de generar crecimiento a nuestro país y llenarle de conocimiento a esos jóvenes es la herramienta fundamental para el crecimiento de nuestro país. Por eso reitero, acá tenemos que involucrarnos todos. Yo creo que hay que derrumbar esas murallas que nos separaron a la política de la sociedad civil y hacer un esfuerzo colectivo y asumir juntos la responsabilidad de la construcción de la política educativa y de la reforma que necesitamos entre todos los paraguayos. Carlos, al señor Efraín. Sí, señor Efraín Alegre, como nunca Paraguay tuvo una oportunidad inmejorable de tener recursos más que suficientes, cuando se decretó, se firmó la ley del FONACIDE. Sin embargo, la ley inicialmente presentada sufrió amputaciones terribles en las cámaras del Congreso por los políticos de este país que siempre nos dicen que la educación es una causa nacional y está en primer lugar. Sacaron el 70% de los fondos que iban a ser invertidos en educación, sacaron y transfirieron a intendentes y gobernadores. Usted habla de gestión y pone énfasis, y coincido con usted en que la gestión es importantísima. Como presidente de la República, en el caso que lo fuera, sería capaz de dar orden para impulsar acciones judiciales contra intendentes liberales o del Frente Guasú o Colorado o de cualquier partido político fuera, si es que está debidamente comprobado que se han tragado dinero que era para la infraestructura y para el almuerzo o la merienda escolar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso también necesitamos hacer la reforma de este Poder Judicial, que está captado por la mafia y la corrupción. No hay que olvidarse que finalmente esto termina en el Poder Judicial. No es suficiente tener la voluntad de hacer la denuncia. Tenemos que tener la instancia que precisamente, igual que en la educación, el Poder Judicial tiene que estar blindado de los partidos. Yo no sé cómo van a ser, el señor Mario Agu, dice que él va a blindar de los partidos cuando él dijo que sus ministros van a tener pañuelos rojos. Entonces, su ministro de Educación, no sé cómo va a manejarse. Por eso yo digo, nosotros planteamos claramente a un educador, a Melquiades Alonso, no va a usar pañuelos colorados, no es un militante, va a trabajar realmente por la educación. Y vamos a trabajar en la gestión para que estos recursos que se logró en las negociaciones de Itaipú durante la alianza puedan llegar al destino que está previsto. ¿Qué modelo de educación, Efraín Alegre, es el que propone la alianza para los próximos cinco años si llegara a nacer en gobierno? Un modelo que incluya, que acoja a lo diverso y lo plural. ¿También están ustedes teniendo alguna opinión respecto a la perspectiva de género en la educación? Bueno, por eso decíamos nosotros, la educación lo debemos hacer no solamente con los educadores, no solamente lo tenemos que hacer en un pensamiento de laboratorio, la tenemos que llevar a la sociedad. Por eso digo, nosotros hablamos de un gran congreso de educación, pero no uno. Digamos, periódicas que permitan ir incorporando la opinión de la sociedad y sobre todo la opinión de los padres en estos temas centrales, como al que te referís a la cuestión de la educación en materia de género. Nosotros creemos que la educación es un tema central para el futuro del Paraguay. Por eso decimos, no estamos de acuerdo en hablar de educación en los cuarteles. Yo creo que la educación se hace en las escuelas, en los colegios, se hace en la iglesia, no en los cuarteles. Nosotros hablamos de una educación que pueda blindar de la política y que pueda constituir el futuro de los ciudadanos capaces que puedan construir la patria que queremos. Tiempo cumplido.